Pese a que existe un convenio entre la administración distrital con la empresa operadora del servicio de alumbrado público Iluminemos Buenaventura, para que los diferentes barrios de la ciudad no permanezcan a oscuras y se haga el mantenimiento de alumbrado público en sectores que están con las luminarias en mal estado, hasta la fecha la comunidad niega avances en la solución del problema. Somos personas que estamos al día con los servicios, a nosotros nos cobran un alumbrado público, el cual va en el recibo que uno paga. Cada mes. Entonces no es justo que pasemos una Navidad en tiniebla, esto parece la boca del lobo, da temor uno entrar cuando va llegando a su casa. Tenemos jóvenes que tendrán de trabajar de noche, madrugan, por favor. Todas las lámparas de la entrada de Imaco desde que comienza la calle hasta la cuarta lámpara están quemadas, estamos en total oscuridad. Como todos saben, es una parte del barrio que es bastante, como dijéramos, que da temor y peor con esta oscuridad. Por favor, a quien corresponde, que manden personal a organizar esa lámpara, iluminemos a quien sea que le corresponda a ese trabajo, por favor. Por favor, no nos dejen pasar una Navidad en oscuras. Les agradezco de antemano lo que puedan hacer y en lo que nos puedan colaborar, pero por favor, arréglenos ese problema. Asimismo, en los últimos días ha tomado fuerza el interrogante de los usuarios del servicio de energía eléctrica sobre el cobro que continúa realizando por el servicio de alumbrado público, a pesar de que algunos sectores de la ciudad no cuentan con las calles iluminadas desde hace varios meses e incluso años.